¡Vamos Rodríguez! ¡Vamos, muchachos! ¡Todo el día estudiado! ¡Cacha! ¡A distancia, su brazo! ¡Cobarde! ¡La que meta es de la competición! ¡Llévalo, Carlos Carmel! ¡Sí! ¡Viva Rodríguez! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, muchachos! 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 ¡La mano de adelante, Rodrigo! ¡Esparma! 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 ¡No, pero se acacharon! ¡Esparma! 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 ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡La mano de adelante, Rodrigo! ¡Quieto, quieto! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Quinta libertad! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Rodrigo! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Rodri! ¡España! 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 ¡Vamos, Rodri! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo, bendito! ¡Apagala! ¡Apanicula! Sierra leotan. ¡Apagala! ¡Vamos, vamos! ¡Apagala, a apagala! ¡Vamos, mueva! ¡Vamos, Sergio! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Rolli, bárredo! ¡Bárredo! ¡Venga! 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 ¡Ahora! ¡Enano! ¡Venga! ¡Se ha salido! ¡Se ha salido! ¡Venga! ¡Vamos Jodlín! ¡En Campa sayaclán! ¡Venga! ¡Vamos todos! ¡A por él! ¡Bien! ¡Felta buena! ¡Felta buena! ¡Va! ¡Felta Banda 3! ¡Ya ha tirado! ¡Dale otro, Rodrigo! ¡Dale otro! ¡Felta Banda 3! ¡Felta Banda 3! ¡Otro! ¡Otro! Otra de la di! ¡Cantil! ¡Gracias! ¡Estamos. 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 ¡Fuera. ¡Ul. ¡Puerte! Son saludes, hombres, que saluden ellos. Hasta nadie van a regalar una pirámide. Ya os vale, ya os vale. Salve. Ya os vale. Salve. Salve, salve. ¡Rolli! 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 ¡Rolli!